En una visita a la Asamblea Nacional, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Rosales, declaró que ya hay un proyecto de sentencia sobre la confiscación de la redacción de Confidencial y 100% Noticias, pero no especificó en qué fecha será publicada. La redacción de Confidencial fue asaltada el 13 de diciembre de 2018 y ocupada Manu Militari al día siguiente. Una semana después, el canal 100% Noticias fue asaltado por la policía y a la fecha ambos inmuebles permanecen confiscados. La Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado sobre los recursos interpuestos por los propietarios de ambos medios de comunicación. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco oficializaron este jueves su separación, aunque reiteraron que seguirán trabajando juntas para conformar una gran coalición opositora al régimen de Daniel Ortega. A solicitud de la UNAD, la Alianza Cívica decidió reafirmar su propia identidad. En coordinación con otros actores, seguiremos trabajando de manera conjunta, coordinada y hermanada en la construcción de una gran coalición opositora, informaron los movimientos en un comunicado. Hasta ahora, los representantes de las organizaciones no han explicado cómo tendrán un acercamiento después de esta separación. Las diferencias más evidentes entre ambos movimientos hasta ahora han estado en las acciones contra Ortega, pues mientras la UNAD apuesta por manifestaciones callejeras y un paro nacional de actividades, la Alianza Cívica confía más en la diplomacia. El Banco Mundial reportó que mientras la economía de Nicaragua se hunde con un decrecimiento económico de menos 5% en 2019 y una proyección de menos 0,5% para este 2020, Panamá liderará el crecimiento económico de Centroamérica, con una tasa estimada de 3,5% en el 2019 y una proyección del 4,2% para este 2020. Las perspectivas del organismo multilateral mantienen a Panamá, un país de cerca de 4 millones de habitantes y una economía centrada en los servicios, a la cabeza del crecimiento en la región en el 2021 y 2022, con tasas del 4,6% y 4,8% respectivamente. En un escenario adverso se ubica a Nicaragua, que tras caídas del Producto Interno Bruto estimada del 5% en el 2019 y proyectada en 0,5% en 2020, registrará un repunte de 0,6% en el 2021 y del 1% en el 2022. Miles de personas asistieron este jueves a las exequias de Monseñor David Zikwet, primer obispo de Ciuna, quien murió el pasado 5 de enero en un hospital de Managua. El obispo de ascendencia estadounidense fue sepultado en una cripta ubicada en la catedral que él comenzó a construir hace un par de años. Zikwet es recordado por quienes lo conocieron como una persona sencilla, desprendida de toda clase de lujos y entregada a su causa como misionero de la Orden Capuchina. Siendo apenas un fraile recién ordenado, llegó a la costa caribe de Nicaragua a finales de los años 70. En 2002 fue nombrado obispo auxiliar del vicariato de Blufins y en enero de 2018 fue designado por el Papa Francisco como obispo de la diócesis de Ciuna, creada en diciembre de 2017. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.